Bueno, vamos a empezar con las instrucciones de la máquina de Clarebrent. Vamos a tener nuestra cara limpia, vamos a aplicar nuestro gel conductor y después vamos a empezar... Escucha zumbir y vamos subiendo. A mí me gusta usar los guantes porque con los guantes yo puedo tener mejor control. Estos guantes no son guantes conductores, son simplemente unos guantes de algodón y la sólida razón es para sostener. Así que vamos subiendo, vamos a hacer unas líneas imaginarias. Aquí en las instrucciones salen estas pequeñas líneas y después vamos a hacerlo. Hacemos los dos lados, si quieren terminan el otro. A mí me gusta empezar un lado y después el otro y luego va en esta dirección. Ok? Y esperan hasta que su VIP termine. Hay que tener paciencia, el micro corriente es acumulativo. Entonces, mientras más lo hace mejor. Yo con 58 años lo uso, cuando uso solamente el mini, lo uso por lo menos tres veces por semana. Pero si ustedes hacen también con la máquina profesional, no es necesario hacerlo tres veces por semana, pero con este es una corriente muy bajita. La verdad es muy gentil y nos va a ayudar a renovar las células y va a ayudarnos con los músculos faciales. Bueno, entonces vamos a seguir. A mí me gusta también alrededor del óvalo. Voy a sostener y así hasta que termino en mi barbilla. Lo estoy haciendo más rápido para que el video no salga tan largo. Luego vamos a empezar hacia nuestro oreja. O también pueden empezar esta parte que se nos forman las líneas de marioneta. Así vamos subiendo. Yo sostengo. Y alrededor de los labios también sostengo aquí y voy así. Esto va a ayudar a evitar que se formen estas líneas pequeñitas en los labios o a mejorarlas, si las tenemos. Igualmente alrededor del ojo, yo voy por debajo de la ceja, la subo. Siempre me ayudo con la otra mano, con mi guante de algodón. Y aquí para que no se nos forme el once. Yo siempre trabajo esta parte bastante. Me quedo ahí nariz hasta esa parte. Luego vamos para las cejas alzar, que normalmente empieza el párpado a caer. Vamos a sostener y vamos pasando así, formando como líneas imaginarias. Luego nuestra frente, que siempre tenemos esas pequeñas líneas que no nos gustan. Pero son líneas de expresión porque la verdad por algo tenemos esos músculos faciales. Y eso nos da carácter, ¿no? Después vamos a ir al lado contrario y vamos a tomarnos nuestro tiempo. En las instrucciones dice en cada línea, cada pasada tres veces lo pueden hacer más lo que ustedes quieran. Yo les aconsejo también al principio poner el gel conductor y dar masajitos. A mí me gusta dar masajitos alrededor. Voy sosteniendo.